Esta es una edición especial de Colombia, tenemos una invitada muy especial, es Valentina Quintero a quien muchos conocemos por toda su devoción en hacer periodismo para dar a conocer la belleza de este país, pero también porque recientemente Valentina fue escogida, seleccionada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC y eso nos llena de orgullo como venezolanos, como periodistas. Valentina es así, es una venezolana típica en el buen sentido de la palabra, alegre, feliz, trabajadora, talentosa, luchadora, exitosa y entonces queríamos tener esa visión de país que Valentina siempre nos ha regalado a través de sus programas y a través de su testimonio de vida. Entonces yo voy a empezar, aquí tengo las preguntas, pero voy a empezar por una más sencilla. Ese reconocimiento de la BBC, que sé que te tomó así de sorpresa también, ¿cómo la has ido manejando? ¿Cómo lo interpretaste? Es una cosa rarísima, porque además cada vez que lo dicen así como tú dijiste ahorita, no sé qué, las mujeres, influyentes, tal, el mundo, te timbras, ¿no? O sea, es como, es rarísimo. Pero después, es como que va pasando el tiempo, tú dices, bueno, te voy a decir que en una lista de 100 mujeres donde hay 9 latinoamericanas, que 2 sean venezolanas, María Gurina Machado y yo, te dice que Venezuela está en el mundo y que hay un reconocimiento a la resistencia activa, al valor, a la convicción de que nosotros lo que queremos es regresar a la libertad y a la democracia y que si alguien se tiene que ir, que no seamos nosotros que queremos bien al país, sino que sea quien no quiere bien al país y así lo ha demostrado. Entonces, eso es lo que a mí me da un orgullo tremendo porque es una presencia de Venezuela en el mundo. Ahora, en lo personal, lo que te crea es una profunda responsabilidad. O sea, ¿sabes? Como una cosa que yo esa noche no durmé. Cada vez que a mí me preguntan si a mí no, ¿sabes? Si no me da miedo andar por el país y viajar y no sé qué, esto va a sonar súper hippie, ¿no? Pero yo siento una protección que es por el afecto, ¿ves? Entonces, yo digo, bueno, yo voy a seguir andando por el país. Cuando tienes la oportunidad de viajar tanto por Venezuela, tú te das cuenta que hay muchísima gente que insiste en hacer las cosas bien. Y es verdad que no podemos negar la destrucción, el dolor, sobre todo cuando tienes referencias, porque si tenemos 25 años, 30 años andando por el país, sabes perfectamente sitios donde las cosas se han deteriorado mucho. Pero en todos esos lugares aparece algo que te da como esa esperanza. Entonces, es como cuando queman la tierra y aparece una matica, esa es la sensación. Entonces, por ejemplo, en la península de Paria, que es una península que a mí me parecen las playas más exuberantes del país, que es el trópico de verdad, que es el bosque que se mezcla con el mar, que el bosque pone el mar verde, está tomada por el narcotráfico. Eso es verdad. A partir de San Juan de las Galdones, tú no te puedes mover, tú no te puedes acercar. Los tipos dominan, tienen armas largas, son ellos los que mandan. Pero en esa misma península de Paria están los Franceschi. Y están los Franceschi allí cultivando cacao en una hacienda que cuando tú entras te parece tan perfecta, tan profesional. Cuando tú te comes un chocolate Franceschi que dice, qué sé yo, Río Caribe 70%, ten la absoluta certeza que ese es cacao Río Caribe porque se crece en un sector, lo sacan en ese sector, lo fermentan solo, todo es así solo. Y allí hicieron una escuela de cacao en Río Caribe para que la gente que cultiva cacao, que esa es la zona que más cultiva cacao, pueda aprender cómo hacer una mejor fermentación, cómo sacarlo mejor. El daño ambiental en Canaima es candela para los pies, de verdad. Es una cosa, además, indigna que el gobierno durante tantísimo tiempo se haya negado a reconocer que había minería. Hace como unos dos o tres años nosotros hicimos esa denuncia, y no solamente yo, esa denuncia la hizo un montón de gente, pero hubo un momento coyuntural en el que el ministro de la Defensa dijo que eso era mentira, que había minería dentro del parque, y yo le dije, sí, hay minería dentro del parque, ministro. Y además hasta las guacamayas la ven, porque esa es una minería a cielo abierto. O sea, tú no tienes sino que sobrevolar eso y verlo. Lo que pasa es que por esa misma cosa del gobierno de no aceptarlo, esa minería fue creciendo cada vez más y, mira, es verdad que el turismo bajó muchísimo en Canaima, que los pemón podían vivir del turismo en una época porque llegaba muchísima gente y eso ya no fue. Si nosotros en Caracas sentimos que hay inflación, eso es nada al lado de lo que ocurre en Canaima. O sea, los precios en Canaima los dicta la mina, la moneda es la grama, o sea, es el dólar. No puedes hacer transferencias porque no hay punto de débito, porque no hay internet, o sea, todo eso es verdad. Pero eso no te puede dar derecho a que tú extraigas oro de ahí, practiques la minería ilegal allí, porque eso es un parque nacional, porque eso es patrimonio natural de la humanidad. Lo que pasa es que hay como una cosa y que es absoluta y total culpa del difunto presidente Chávez con una ley donde los indígenas terminan siendo como un venezolano superior, con unos derechos que no tienen el resto de los venezolanos, y la etnia Pemón, o sea, el minero Pemón, siente que si esa es su tierra, tiene el derecho a explotar. Porque ellos no la van a explotar. Pero resulta que el parque nacional Canaima es de todos los venezolanos y además es patrimonio natural de la humanidad. Eso sería como que si nosotros como caraqueños resolvemos que como nosotros somos caraqueños, nosotros nos vamos a echar por el pico del Ávila y vamos a talar la madera del Ávila porque nosotros somos caraqueños y eso nos pertenece. Eso no puede ser. O sea, yo quiero que sepas que desde el 8 de diciembre no entra un solo vuelo a Canaima. O sea, Canaima está tomada por la etnia Pemón. Y además se fueron Pemones de Urimán, de Pabul, de todas partes, y están allá reunidos y para sacar a los turistas que estaban allá, que además ese día eso ocurrió y ellos fueron a cada uno de los campamentos y trataron de sacar de los campamentos a los trabajadores pemones que estaban en los campamentos y después los turistas que estaban en esos campamentos les dijeron que no podían salir del campamento. O sea, no podían ir a la laguna, no podían hacer los paseos, no podían hacer nada. Y después de eso, entonces para que los dueños de los campamentos lograran sacar a estos turistas hubo que pasarle una lista al Consejo de Caciques donde el Consejo de Caciques chequeara que efectivamente eran turistas que presentaran su papel en la nacionalidad cuando había llegado, cuando se había ido, no sé qué, y los lograron montar en un avión. Y los sacaron. Pero ahí no ha entrado más ningún avión. Margarita ha sido como un destino, ¿sabes? Ese típico destino caribe, sol y playa, no sé qué, tal y cual. Entonces yo decía, bueno, nosotros lo que tenemos que lograr con Margarita es que sea una isla experiencial, ¿sabes? Ese es el turismo que existe ahora donde la gente no quiere andar como los japoneses en un autobús tomando las fotos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, sino es que de verdad tú te vincules con la comunidad en la que estás. Entonces vamos a poner el ejemplo de Margarita. O sea, cuando tú piensas que esa es una isla donde en montones de comunidades, de pueblos, hay en una parte una gente que trabaja la cestería, en otra parte donde trabajan la arcilla y hacen las ollas en el cercado, en otro sitio donde tejen los chinchorros, en otro sitio donde hacen los mapires, los pescadores venezolanos se consideran los mejores pescadores del Caribe. Entonces que tu experiencia cuando vienes de afuera e incluso los mismos caraqueños o los mismos valencianos o la misma gente del Amazonas o sea quien sea, tú pudieras ir para allá y decir yo voy a ir a pasarme un día con un pescador a ver cómo se pesca. Me voy a ir un día con una señora de Macanao a sacar las ostras para que cuando te comas una ostra la aprecies y no te la engullas, ¿entiendes? Sino que te la degustes cuando veas todo lo que cuesta sacar la apiazo de ostra. ¿Cuál es mi punto en este momento? Yo digo, ok, la gente bueno cuando todo pase, que es esa manera eufemística de decir cuando estos cabezas de chola se vayan, pero cuando tú lo piensas, o sea tiene que haber una resistencia activa de hacer cosas ahorita, ¿qué podemos hacer nosotros ahorita? Prepararnos para ese turismo, o sea la gente dice que es que yo no puedo viajar para ningún lado porque hay que las carreteras, que hay carro, que no sé qué. Tú vives en Valencia y probablemente tú nunca has ido a la catedral de Valencia. O sea, tú no sabes, no has subido al Cerro Cazupo, o sea lo que tú tienes ahí cerca nunca lo has visitado. Entonces empieza a visitar todo eso que tú tienes cerca porque nosotros necesitamos que todo venezolano en cualquier lugar que esté sea el mejor guía de ese sitio. Y no es esa cosa que tú andas por aquí por una calle y dices, mire, si vas a ver dónde queda formato, no sé, niño, está enfrente, ¿cómo lo vas a saber? Yo a los 64 años yo no quiero tener horarios, ningún horario, de ningún tipo, para nada, hasta me divorcié, no quiero horario. Entonces voy a hacer el podcast y además es bueno que sepan que ya salió nuestra aplicación, la teníamos para Android y ahora la tenemos para iPhone. ¡Ay, qué guau! ¿Pero cómo se llama eso? La guía Valentina Quintero es gratis, le das la guía Valentina Quintero, ¡guau! y la bajas en iPhone y en Android también y además tiene geolocalización. Entonces tú te pones el mapa y le dices, llévame, ¡guau! y te llevo. ¡Ah, perfecto! Yo no sé, o sea, todo este programa ha sido un programa de esperanza y hay gente que siempre nos pregunta, y bueno, ¿por qué te quedas en Venezuela? Entonces ya tú lo has dicho, pero si le puedes dar una frase a la gente de por qué nos quedamos en Venezuela. Yo en lo personal me quedo porque este es el país que a mí me importa, este es el país que a mí me duele, donde tiene sentido el trabajo que hacemos y porque además yo sería una tristeza ambulante a otra parte. Punto. Así es. Bueno, entonces los invitamos a que disfruten además con la aplicación de la guía de Valentina todos esos lugares que seguimos teniendo, que hagamos resistencia, la resistencia se hace cada día haciendo las cosas que amamos en lo particular. Sí, yo agradezco muchísimo todo lo que me ha dado Venezuela y bueno, sigamos resistiendo, sigamos siendo felices y sonriendo porque yo creo que tratar de ser feliz en medio de todo esto es una forma también de resistir. Así es, gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. 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 Gracias.